El río como mujer se ríe en la prisión La ruta de los precios como su acto normal Lo ganaron, lo ganaron, lo ganaron, todo se atogó Lo ganó, lo ganó, lo ganó, lo ganó Lo ganó, lo ganó Lo ganó en la prisión Lo ganó, lo ganó, lo ganó Lo ganó en mi cacharrito, lo ganó en la velocidad Y te escribes por ahora, me conecto la ciudad Cuando voy a hablar de un amor en la vida Yo sé un poco, la chica se prende a dormir Pero yo, 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 yo La luz de los cuadras que tienes que vivir Y nunca se tiene las trampas del amor Y aunque el amor de música libera La luz de los cuadras que tienes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!